Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Mr. Magno, esta vez os traigo la siguiente parte de Final Fantasy 3 Como recordaréis en el anterior capítulo, bueno como recordáis no, no me acuerdo bien ni yo, conseguimos derrotar a muchos enemigos Finales entre comillas, si me vierais veréis como hago las comillas Y aparte de eso conseguimos también, tras derrotar a cada enemigo conseguimos unas armas bastante buenas Las cuales solo podemos equipárselos al caballo de cebolla, pero bueno, bueno, eso es lo de menos, eso es lo de menos Y dicho esto, tenemos que volver a entrar aquí, irnos hacia la izquierda, porque ya comprobé la anterior vez, si no recuerdo mal Que ya fui hacia la derecha y solo había cafres y ya Bueno aparte de eso os habréis dado cuenta, o os daréis cuenta la gente que haya visto mis vídeos De que ahora se ve, eh, hostia que susto me ha dado De que ahora mismo el vídeo, lo que es Mmm, joder, no, hoy estoy tonto, vale, hoy no me lo tengáis en cuenta Eh, lo que es el tamaño del vídeo ocupa toda la pantalla Y bien, diréis, ¿cómo has hecho eso? ¿Editando el vídeo? Y digo, no, simplemente, pues, ¿puedo pasar por aquí? A ver, a ver, algo pasa ¡Magia! ¡Es magia! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Se abre una puerta, ¿verdad? Lógicamente Bueno, podría ir por la escala de abajo, pero no Paso, ¿para qué? La llave de une, ¡funciona! Ya casi hemos llegado, ¡ánimo! Ya casi nos van a apretar el culo al enemigo final Bueno, como iba diciendo, se ve en pantalla completa Y yo siempre he podido poner el vídeo en pantalla completa Es decir Eh... No sé cómo explicarlo bien Es decir, yo cuando yo rendirizo el vídeo, yo tengo dos... Joder, me han reventado Ah, no Yo tengo dos editores de vídeo Perdona que esté roto curando así asado, pero es que tengo que hacerlo Tengo dos editores que es Uno que es buenísimo, que es el Sony Vegas Y otro, el Camtasia, el Camtasia, que también se puede utilizar para grabar Pero no lo utilizo para grabar, no me gusta mucho Y resulta que... A ver, el Camtasia es mucho más fácil de manejar, ¿vale? El Camtasia es como... Más... Easy, más... Para poner el tamaño de los vídeos, solo tienes que pinchar en el vídeo y estirarlo y eso Entonces a mí se me ocurrió la gran idea de estirar el vídeo Por probar, ¿no? Por probar una vez Pero... Cuando lo estiraba se veía más achatado, más ancho, un poquito más feo Entonces... No me gustaba Hasta que me he metido hoy en las opciones Y digo yo Oye, y si el emulador se puede poner en pantalla completa ¿Me servirá de algo? Y sí, efectivamente encontré los ajustes Y no es por el problema de que el emulador estuviera en inglés No, primero A mí se me va bastante bien en inglés La verdad es que soy muy bueno en inglés Y aparte de eso No es que sea muy bueno en inglés Es que simplemente el emulador estaba en español O sea, soy tan tonto que el emulador estaba en español Y no sé por qué estoy contando esto Ah, sí, por lo de la pantalla Y resulta que estaba por ajustar pantalla completa Pero yo eso lo pongo hace mucho tiempo Y no sé por qué Cualquier error de Windows o cualquier cosa Se me veía la barra de... La barra de tareas La barra de abajo esa que es típica Que tiene de inicio Que tiene... Joder ¿Por qué no hay repelentes? ¿Por qué? Oye, si digo eso yo ¿Por qué combate y no huyo? Es que soy tonto también Bueno Como iba diciendo Descubrí que estaba en la justa pantalla completa Pero la anterior vez Se me quedaba la barra de tareas Y digo, bueno, voy a probar otra vez A ver lo que pasa Y se me veía la pantalla entera Y digo, hostia, no pasa Y yo todo el tiempo pensando Vaya puta mierda Que no puedo poner la pantalla como a mí me gusta Vaya asco de vida O sea Amargándome totalmente Porque a mí Cuando yo subo un contenido Joder, tío, su puta madre Cuando yo subo un contenido a YouTube O a YouTube, como lo queráis llamar Eh... Ahí Me gusta subir algo Decente, ¿vale? O sea, me gusta subir algo que Por lo menos bupe toda la pantalla Que no sea feote Pero claro Yo no... Ah, vale, por ahí se entra Sí, 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 sí Sí, sí Hay que tener cuidado con esas puertas Que no se ven, eh Maravilloso Maravilloso Y... Nada Y eso Que me di cuenta Y dije, hostia Digo, pues bueno Más vale tarde que nunca Y aunque sea Yo que sé Para... Para el último capítulo Lo voy a hacer Ya sé Ya he aprendido la lección Para la próxima Eso sí Cuando grabo Me ocupa muchísimo más el vídeo Pero bueno Eso da igual Que me ocupe un giga más Un giga menos Se me va a... Me va a tardar en renderizar la vida Ya sabéis Así que da igual Y... Nada Es decir eso Que me acabo de dar cuenta De esa opción Y que soy un poco tonto Sí, lo admito Soy un poco Retarder Solo un poquito No me merezco tampoco Ser muy retarder Vale Por aquí no voy a ir Porque tiene pinta De que no es por ahí O si No lo sé La verdad es que Estoy perdido No me acuerdo de nada Entre que Tengo que estudiar Estoy grabando Pokémon Futuros proyectos Que sinceramente No sé que juego Vale Para la derecha No Es para la izquierda ¿Verdad? Joder tío Y por qué Si estoy en un escenario Completamente negro Me sale enemigo En un escenario azul Vale Para arriba He visto algo He visto algo Ay Bien Bien Suriken Si algo me he enseñado A la vida Es que bajar No es bueno Lo bueno es subir Y seguro que ahora Hay un sitio Donde no puedo ir subiendo O sea Sí Nada He subido para bajar He subido unas cadenas Para bajar Otras exactamente igual Es cuanto le han quitado Mi Bueno no han quitado Mi denta No la voy a jure Para qué Y nada Eso ya está Que me he dado cuenta Muy tarde Pero que para el próximo juego Que suba Que no sé si será En el mudador de la PSP O no Pues Pues he estado Pensando en subir O sea Joder Se me está haciendo muy repetitivo El escenario No sé si me estoy perdiendo ¿No? Porque acabo de ver un cofre Que no lo he cogido antes Porque supongo yo Que no estaba Supongo Y he pasado por un sitio Que no estaba antes Y Bueno yo que sé Yo creo que Es que no tengo ni idea La verdad Ya lo dije en su momento Que Este juego Ha ido de menos a más Es decir No en plan de visitas Ni nada Sino de Que me estaba gustando Al principio Me gustaba normal Pero después me empezó a gustar Bastante más Y bastante más Y bastante más Y la verdad es que No me he decepcionado nada Porque tiene una historia Bastante profunda E intensa Y como dije En mi otro vídeo Vale Aquí no se puede hacer nada No Pues me como Una mierda De caballo Y ya está Y como dije En mi otro vídeo Yo sé Después de Pokémon Pero a Pokémon Le queda bastante Porque me queda Todo canto Y más cosas Que quiero hacer Aparte Vale Voy a dar la vuelta Por ahí Espero que no No haberme equivocado No quiero darme Toda la vuelta Por Dios Y Me queda todo canto Dios como está lloviendo No por favor Ah vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí es No me la juegues Juego Si Lo he dicho De Pokémon Me queda mucho Lo he repetido ya Tres veces en el vídeo Y De Final Fantasy Si queda nada Vale Si quedan Quedan Tres Este capítulo Y dos más O este capítulo Y tres más Y Seguramente Lo grabo y todo seguido Y así lo pueda ir subiendo Poco a poco Porque si no Porque Joder Porque si no Es que está lloviendo Y Entre que La vecina de arriba Está escuchando flamenco Está la secadora puesta Y Me la han envenenado Puta mierda Pura Y Está eso Y Que se Por favor Dejadme en paz vivir No O sea Dejadme vivir en paz Yo que se No estoy haciendo nada Estoy grabando Simplemente para YouTube Joder Tío Que sorpresa Tía Tío ¿Tú te crees que me puedo hacer Dos críticos Y quitarme Entre dos golpes 2.900 de vida? ¿Qué es lo que has hecho? Quedarme 2.900 de vida Vamos a ver Ya está Aparcado Vale Supongo yo Que este Es el camino Yo sigo recto Todo para adelante Como los de Alicante Y Sinceramente Después de Final Fantasy No sé qué grabar Joder tío Todo demasiado Lineal Ahora si es demasiado lineal Bueno El juego tampoco Te pierdes mucho La verdad Pero como Te tengas que ir De un escenario a otro Y después a otro Y así Es un coñado Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Un espejo Donde no nos reflejamos Ahora si eh Ja 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 Necios Aquellos que ven Su reflejo en ese espejo No pueden escapar A la maldición De los 5 dragones Que me voy a tener Que enfrentar 5 dragones Pero tú estás Más de la cabeza Hombre Tú estás Pillado No No puedo moverme Pero Literalmente O sea Es que no puedo hacer nada No temáis Espérate A ver si esto va a ser Viejo y lo estoy liando Ah ¿Eres tú? ¿Doga? Vale Pues tengo que ocupar El bot de anciano Os dije que nuestras armas Eran inmortales ¿No os acordáis? Solo 5 corazones rebosantes De pura luz Pueden romper La maldición De los 5 dragones Trataré de encontrar A los 5 No perdáis la esperanza Y ahora Vuelvo en serio No le voy a poner La voz de viejo Típico Porque es viejo Anciano No le voy a poner En plan Es que no puedo moverme No, no Tengo que poner La voz de viejo Anciano Sabio Por favor Y ahora de repente Aparece un espíritu Por ahí dice Tú Ven a mí ¿Quién es ¿Quién es tú? Ingus corre Grave peligro Princesa Sara Te ruego que me acompañes Solo 5 corazones De rebosantes De pura luz Pueden romper La maldición De los 5 dragones Y tú eres Uno de ellos ¿Nos ayudarás? Ingus ¿Está en peligro? Tienes que llevarme Hasta él Te acompañaré Vámonos Vámonos Y no sé Que juego grabar Después de este La verdad Estoy pensando En grabar Final Fantasy 10 O No, el 10 no El 10 Pero claro Es que no quiero Seguir con la temática De RPG por turno Un juego Sí y otro también Quiero Un action RPG Entonces pensé En otra cosita especial Pero es que Si subo eso Tengo que empezar A subir toda la saga Y como subo toda la saga Me puedo morir Zid Necesitamos tu ayuda ¿Vendrás conmigo? Ja ja ¿Lo le des de la polas? Ni lo dudes Vámonos Zid Vámonos Y la mujer ahí Ya me he vuelto a dejar sola ¿Será cabrón? Menos mal que tengo El panadero del pueblo Yet ¿Cierto? Yet Hostia Hostia Esta torre ¿Dónde se...? Aquí Aquí había alguien Importante Que se suicidó Por nosotros Para salvarnos la vida ¿Y este hombre Que está buscando? Tres Creía que hubo un estrés aquí Tío ¿Qué calor ¿Qué calor hace aquí? Sí Venga ya Hombre Pero si te habías suicidado Madre mía ¿Dés? ¿Estás vivo? Claro que estoy vivo ¿Se puede saber quién eres? Acabo de terminar de reparar el reactor de la torre Nos hemos salvado Nos hemos salvado por los pelos Pero Si eso fue hace Mil millones de siglos No Hace mucho tiempo Magnífico Pero ¿Estás dispuesto yo a la refia? No salgo de una y me meto en otra ¿Eh? Claro Cuenta conmigo ¿Y por qué a refia? ¿Por qué a refia? ¿Por qué te ha caído a una mujer? Coño Día lunes Lunes que es el protagonista El principal Bueno Realmente los cuatro son Los protagonistas ¿No? Pues ahora se ponen a cantar Los pajaritos Qué graciosos Qué graciosos Los pajaritos Ahora supongo yo Que al príncipe ¿De Argus? ¿Puede ser? Es que no me acuerdo Tengo tantos nombres en mi cabeza Que Guau Estoy Estoy rebosante De No sé Si era el príncipe Algo Vaya a pasarte un poquito Más rápido Por favor Ay Qué duro Ese rey Ese rico Eso estará pensando Ahora mismo Gobernante De Aver De Salonia De Salonia Argus y sus amigos Necesitan tu ayuda ¿Ahora se encuentra el peligro? Deprisa No perdamos más tiempo Conseguir su boomerang Ahí a la espalda Bueno A la espalda no En la capa O sea Tócate los huevos Que el boom Las armas Se llevan en la espalda En los costados Pero no Y ahora ¿A quién va a ir A recoger ese pueblo? No tiene sentido ¿A quién va a ir A por ese pueblo? ¿A quién? ¿Los cinco tontos estos? ¿Los a los cuatro? Que si no lo han agarrado de la luz Por favor Necesito que uno de vosotros Me acompañe Y ahora A Lunez Y a sus amigos Supongo que es hora De salvar al mundo Cuento conmigo No salve suerte Buena suerte Buena suerte Buena luz Entrabe Madre mía Eso se crea En lo agarrado de la luz Es que todavía me acuerdo Y es Vale Vale Uh Perdón Ref Arca Refia Ingus Nosotros Condenemos el poder De los dragones Rápido Por el espejo Tenéis que impedir A oscuridad Vuelve a cubrir este mundo Y los otros dos Y el otro No hablan Gracias amigos Venga Démonos prisa Que le voy a poner Dámonos prisa Vale Sweet Absolutly Pero vamos a ver No sé si por qué No podía moverse Y justo llegan ellos Y se pueden mover Uh Esto es feote 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 Aquí va a pasar algo mal Malo Malo Pero de malo De malicia Que Cuanto silencio Que miedo Por favor ¿Quién hay? ¿Quién es ese? Pero ¿Quién eres tú? Ah Soy Tu Hostia Que feo Ah Zande Admiro Vuestra perseverancia Pero llegáis Demasiado tarde La oscuridad Avanza Y ya casi No sé lo que ponía No me dejaba leerlo Sin embargo No puedo permitir Que arruinéis Todos mis planes Con el poder De vuestra luz Una vez que os liquide Viviré Eternamente ¿Os habéis fijado Que tiene el puño No lleva guantes Es el puño Del color de un negro Y Y es normal O sea Ah no Si lleva guantes Pero eso parece normal Anday hombre Eh Pues la magia A tope ¿No? ¿Sant? Vamos a probar Huracán Yo qué sé No sé qué hacerle Sinceramente ¿Qué le hago? Mete Fulgor Venga Vamos a hacerle Fulgor Tengo curiosidad Joder 720 No quita tampoco Mucho Mientras no te hagan Tres turnos Como los ninjas De los cojones Que son muy pesados Fulgor Se supone Se supone que esa es Una de las mejores Magias del juego Joder 8400 Que bato Por favor Huracán Huracán Tampoco creo Que le quite Fallido Tío en serio Por favor Por una vez que ataca Sart Y tienes que fallar Bueno 6700 No está mal No está mal Lo que quita Eh No sé Pero creo Que voy a curar A todos Por eso De que se pueden morir Y esas cosas Eh Como ha ido Una vez Bien con Fulgor Voy a hacérselo otra vez Ya que Vamos Vamos Dale duro Dale duro Piri pi 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 Es que no me sale rentable Hacerle por ejemplo Un salto a nadie A menos que Me vayan a matar No sale rentable Hacerle un salto a nadie Porque si te haces un salto Quieres un turno 9999 Pero pierdes dos turnos O 9899 Prisa Uff Realmente en prisa No sé para qué vale En este juego Si No es que te lo metieras Joder Me ha quitado Bueno claro Me ha quitado más Porque Esa refia también Tienes que morirte ya Tienes que morirte No sé si jugar Me la voy a hacer Un ataque santus O algo No mira No me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque es que sé Que como Un turno Como un simple turno No le ataque O sea Como un simple turno No me cure Me va a matar Por ejemplo Como este Ah bueno Pero 6800 Madre mía Que basto Ya está Ya está Es enemigo final No Esto irá por parte Seguro que ahora me salen 585.430 más Mi muerte No cambiará nada La nube de oscuridad Ya está aquí La oscuridad Vencerá Y desaparece Sin dejar rastro Sin hacer nada Solo siempre Y eso Una luz Pero entonces Es una luz Somos la nube De oscuridad Hemos regresado Para devolver El mundo A la nada Cubriremos Todo en tinieblas Y tanto la luz Como la oscuridad Volverán A la nada Vuestra luz Es poderosa Empezaremos Por vosotros Vale Esto ya es más normal Hostia Pues No me han curado No me han curado Que hijos de puta Tío Que hijos de puta Que cabrón O sea Que hijos de puta Nube de oscuridad Pues esto Pinta de nube No tiene No tiene Cero Cero Pero que me estás contando Me ha quitado una mierda Realmente Eh No 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 Venga chicos Aguantad La otra ¿No hablo? No No se sienten Con fuerzas Para hablar No puedes Venir Antes que yo No No os rindáis Por favor ¿Qué pasa? Vale Ya sabía yo Que esto tenía que ser así O sea Que no podían matarme Tan fácilmente Estando al nivel Que estoy Doga y une Nuestras almas Están con vosotros Nuestra energía Es la vuestra Levantaos Y ¿No? ¿Qué pasa? Doga y une Han Compartido Sus almas Contigo Todos Los miembros Del grupo Han resucitado Bueno, realmente estaría chulo tener la vida real en Lázaro, ¿sabéis? Ahí se pone a hablar tanto tranquilos, tan felices, increíble, increíble, magnífico. Sí, sí, sí. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Aún nos queda mucho por hacer! Vale, me había confundido. Las acciones de Zande han debilitado la presencia de la luz en este mundo, reforzando la oscuridad. Y el mismo Zande ha sucumbido a la oscuridad que él mismo convocó. La oscuridad es muy fuerte ahora. Nuestras armas se reunirán pronto con el gran alma del más allá. Ahora hemos de irnos. Ya no podemos hacer nada. Joder, tío, ¿qué te diste? Sois nuestra última esperanza. Deberéis establecer el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Adelante. Al mundo de la oscuridad. Ya está, así de simple. ¡Al mundo de la oscuridad! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Adelante! Y bueno, chicos, hasta aquí el final del capítulo. Recordad, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal. Y... ¡Chao!